Una vicecónsul de Estados Unidos en Brasil fue herida de un balazo en un pie cuando la iban a asaltar en una localidad turística de Río de Janeiro, así lo informó el viernes la policía. La diplomática, de la que no se reveló su nombre, fue llevada al Hospital Samaritano de Río para realizarle una operación. La embajada estadounidense indicó que se preparaba un comunicado sobre el incidente. El hospital declinó a dar precisiones. Río es uno de los mayores destinos turísticos del mundo, pero muchas de sus favelas son lugares prohibidos para quienes no viven ahí, incluso para la propia policía.